Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado a poco a quien corte yo Comprendo que en la vida, se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso, me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amor, que me van a hablar de amor Si ayer la quise, qué importa, qué importa si hoy no la quiero Era su beso de cielo, el amo más linda que tuve y sueño Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y empecé el recuerdo No es puerro de mil amores, que me van a hablar de amor Muchas veces en invierno, lo he hecho desde la ausencia, el lazo del recuerdo Y yo siempre me he soltado, como otro mal tomado Por Bacchián, porque yo, que anduve enamorado Corte como una rosa, las cosas del pasado Y ahora, que estoy viviendo en otra aurora, no me vengo a explicar Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amor, que me van a hablar de amor Si ayer la quise, qué importa, qué importa si hoy no la quiero Era su beso de cielo, el agua más linda que andaba mi sueño Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y empecé el recuerdo Después de mil amores, que me van a hablar de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video